Pues vamos a conocer también cuál es la situación de los centros de apoyo especializado para personas con discapacidad de la región de Murcia porque sufren colapso económico, plena inclusión, región de Murcia alerta de que las administraciones mantienen precios públicos muy por debajo del coste real de las plazas y apoyos a estos centros. Saludamos al presidente de plena inclusión Joaquín Barberá, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, por lo que nos cuentan, hemos podido saber si la situación es insostenible para estos centros. Sí, la situación ciertamente es muy difícil. Nosotros lo veíamos detectando desde hace más de un año, hasta hace un año aproximadamente, pues los salarios estaban prácticamente congelados. De un año a otro subía muy poco. Eso no quiere decir que algunos conceptos de los costes salariales no iban subiendo. Por ejemplo, lo que se ha llamado siempre antigüedad, pues por ese concepto, en los últimos seis años, pues ha tenido que subir un siete y pico por ciento. Pero veíamos venir a partir de que del mismo Ministerio de Hacienda hablaba de una subida próxima de hasta el cinco por ciento, incluso después se llegó a hablar del ocho por ciento, me estoy retrotrayendo a un año anterior, ¿no? Pero nosotros veíamos venir esto. Nuestra posición es muy complicada. Es muy complicada porque somos organizaciones formadas por familias. Y una de las partes más importantes nuestras son nuestros profesionales. Sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos. Pero fíjate qué posición tan distinta a otras empresas o a otras situaciones que es que nosotros queremos que nuestros trabajadores estén muy bien pagados como el resto. Si suben al resto de profesionales, ¿por qué los nuestros? No, los nuestros no tienen que ser los únicos. Entonces tenemos el problema ese de decir que sí, que queremos que nuestros trabajadores sean de primera. No tienen que ser siempre los últimos de la vida. ¿Y cómo se las apañan para mantener los servicios, Joaquín? Bueno, pues nosotros que somos muy luchadores. Nosotros hemos estado peleando con, peleando, pónmelo entre comillas, con la administración. Entonces hay algunos conceptos antiguos que estamos recuperando, como por ejemplo, antiguamente no nos pagaban cuando un chaval, porque tiene angina, por poner un ejemplo, por Amidalipi, no va al centro y ya no nos pagan, como si nosotros no tuvieramos que pagarle al monitor encargado de ello o a la parte proporcional de dirección. Bueno, pues eso ya se va a solventar a partir del 1 de diciembre. Sí que nos van a pagar, nos van a financiar igualmente las ausencias. Era una cosa lógica, ¿no? Alguno, algún tipo de discapacidad y sobre todo algún grado de dependencia lo van a financiar mejor. Luego, aunque el problema no lo estamos resolviendo, porque nosotros lo que queremos es que los precios públicos suban de acuerdo a cómo suben los salarios, pues esos temas antiguos los vamos a destinar a esto. Y en ese aspecto, pues una de cal y una de arena, nosotros le apretamos a la administración, pero también reconocemos que ahora con la puesta en vigor de los conciertos están haciendo un gran esfuerzo. Con lo cual, el problema destinando estas cosas que eran para otros temas, pues los vamos a tener que destinar a la subida salarial. Entonces, puede ser que con las últimas gestiones hechas con la administración, pues nuestro problema sea un poco menor que en el resto de España. Nosotros, de todas formas, tenemos que reivindicar que nuestros trabajadores tienen que estar tan bien pagados y sufrir los aumentos como el resto. Los funcionarios le van a subir, no ha habido ningún problema, enseguida he visto yo que los medios de comunicación daban noticias. No sé cuántos millones para subir el sueldo a los funcionarios, que se lo merecen, que no estoy discutiendo nada. Oye, y nosotros, nuestros trabajadores no. La CROEN dice esto. Perfecto. Y los nuestros no. O sea, que tenemos una situación un poco complicada. Estamos luchando porque nuestros trabajadores cobren más, pero también estamos luchando por poder pagarle esa cantidad más. ¿Y qué se ha dicho el presidente de la comunidad audónoma, Fernando López Miras? Pues directamente nosotros le hemos mandado mensajes, le manda informes por escrito y estamos muy en contacto con nuestra consejera, con Violante Tomás, que es la consejera de familia. Yo tengo que reconocer que están haciendo un esfuerzo que no es suficiente y que nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a poner un ejemplo muy razonable. Fíjate, si nosotros el precio que nos están aplicando no es el que debe ser, que pongan encima de la mesa los datos de esos servicios cuando son públicos. Quiero decir, ellos tienen centros de día, tienen centros de, tienen residenciales, pues que digan cuánto le cuesta una plaza. Verán cómo es muchísimo más de lo que nos pagan a nosotros por la plaza. Luego eso en sí ya es un razonamiento para decir que nuestros precios públicos que nos fijan a nosotros no son, no son los adecuados, están por bajo. Estamos acostumbrados a esta pelea continua, es una pelea en la que buscamos razonarle a la administración. Procuramos no romper nunca la cuerda, aunque seamos muy insistentes, ¿no? Insistentes con razonamiento. Así vamos a seguir porque como llevamos razón lo tendremos que conseguir y no podemos abandonar, no podemos convertirnos en una patronal pura y dura, que somos los empresarios como no tengo, no te pago. No, no, no. Nosotros estamos con nuestros trabajadores que tienen que subirse los salarios de una forma lógica, como, oye, pues si la vida sube así, ¿por qué nuestros trabajadores no? Entonces pelearemos en los dos frentes, en que ellos tengan lo que se merecen y en que nosotros lo podamos parar. Y mientras, Joaquín, seguirán dependiendo de esos centros, pues del copago, ¿no? De esas personas y las familias prácticamente. El copago no es financiación nuestra. El copago es un menos sacrificio de la administración. Quiero decirte, cuando la administración fija en unidades monetarias, el servicio de centro de día para una persona en grado dos es un ejemplo. Mil euros mes. Entonces le dice a la persona con discapacidad o a su familia. Mira, me tienes que pagar por 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 este servicio la cantidad que llamamos el copago, que sería restamos un IPRE y al resto de lo de lo que tú cobras por todos los conceptos, alquileres, si tienes ingresos bancarios, todo eso, tú me quitas un IPRE y al resto le ponemos el cuarenta por ciento. Eso es el copago. Pero esa cantidad no es para la asociación que presta el servicio ni para la federación. Eso es un menos pago que hace la administración. Luego el copago, en cualquier caso, es un alivio para la administración. Si tiene que pagar mil y el copago el cien, pues nada más que nos paga novecientos, porque el otro cien no lo paga, pero para nosotros no afecta. No es la solución. Bueno, pues la situación complicada también para estas asociaciones. Complicada, pero seguimos negociando y nosotros lo tenemos difícil, pero estamos confiados en que la administración, que la verdad es que nos escucha, siga sacrificándose. Yo sé que está haciendo un gran esfuerzo con los conciertos, pero necesitamos ese plus más para. Para continuar. Y con tranquilidad, porque aquí tenemos mucho, mucho problema. El aumento de la calidad en el tratamiento de las personas. Y como no hay instalaciones bastantes, pues tenemos algunas veces que, haciendo nosotros y pidiendo préstamos, pues nuevas instalaciones para poder atender al usuario. Tenemos que hacer frente, pues bueno, a los pagos, a los préstamos que pedimos, porque si no, no, no daríamos. Bueno, pues la administración que es consciente de ese sacrificio nuestro y que estamos haciendo un trabajo que es de la administración, nos tiene que seguir escuchando y tiene que hacer el último esfuerzo para que nuestros trabajadores por el aspecto salarial estén muy tranquilos. Están reconocidos, sí, como el resto. Pues Joaquín Barbera, le agradecemos que nos haya atendido, que nos haya contado la situación. Un saludo y gracias. Hasta otro día. Muchísimas gracias a vuestra disposición y me encanta que Onda Cero preste atención a nuestro problema, a un problema tan importante como este. Muy agradecido. Gracias. Hasta luego.